¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, victoria de Brasil 2-0 ante Serbia No falla una de las favoritas en un partido que, bueno, pues ha sido más disputado de lo que en un principio se podía esperar Serbia ha plantado cara, Serbia ha resistido, ha intentado contener Y, bueno, pues es un partido donde al principio a Brasil le ha costado mucho Le ha costado mucho, bueno, pues abrir la lata, por así decirlo Penetrar por esa defensa tan sólida de Serbia, que estaba muy bien plantada Pero en la segunda parte, pues ha llegado Richarlison con dos goles El segundo un golazo, que hasta la fecha, sin duda alguna, es el gol del Mundial Y a partir de ahí, sinceramente, han sido dos, como podían haber sido cinco o seis Porque a partir de ahí Brasil ha sido un auténtico vendaval Y han tenido ocasiones para marcar muchas más, ¿no? En fin, no falla una de las favoritas Vamos a ver qué pasa en los siguientes partidos Pero bueno, ahora vamos a comentar este Brasil 2-0 Bueno, pues primeros minutos y el partido bastante igualado Como decía antes, Serbia muy bien plantada en el campo La defensa muy sólida, con muy claras las ideas de lo que tenían que hacer, de cómo contener Y la verdad que a Brasil le ha costado mucho porque no encontraba huecos No era capaz de derribar ese muro, no tenía ideas claras Se le veía incómoda, se le veía muy incómoda a Brasil en los primeros minutos del partido Y Serbia pues valiente y aprovechando alguna ocasión Ha tenido, bueno, aprovechando alguna salida que ha tenido para meter un poco de miedo a Brasil Y la verdad que la primera parte pues ha sido bastante disputada y bastante igualada Ha habido por ejemplo un disparo de Neymar Bueno, otro de Casemiro Pero la verdad que no había ocasiones de gol claras No había, bueno, sensación de peligro clara De que Brasil estuviera rondando el gol Todo lo contrario, la primera parte yo creo que les ha costado bastante Y la sensación era de que no lo estaban acariciando No les estaba costando muchísimo Y bueno, pues por resaltar a un jugador Es verdad que Vinicius y Neymar yo creo que han sido los más activos Vinny muy activo por esa banda izquierda En el minuto 27 por ejemplo habría un pase para Vinny Pero estaba muy atento el portero que conseguía sacarla Y es verdad que Brasil llevaba la iniciativa Pero Serbia muy bien plantada en el campo Conteniendo muy bien los ataques de Brasil Y bueno, pues la verdad que no dejando mucha opción En esta primera parte no han tenido mucha opción Ha habido una ocasión de Vinicius, bueno, en el minuto 40 Que puedo resaltar por un balón largo que ha pillado a la defensa descolocada Pero aún así un defensor conseguía sacar el balón Y al final las únicas oportunidades que ha tenido Brasil en esta primera parte Pues ha sido con balones largos Intentando pillar a la defensa desprevenida, descolocada Intentando un poco dar la sorpresa y pillarles desprevenidos Si no, por jugada la verdad que Serbia estaba muy sólida Y era prácticamente imposible, como decía antes, derribar ese muro Llegábamos así al descanso con este 0-0 Con la sensación de que Brasil tenía que cambiar algo Tenía que inventarse algo nuevo Intentar jugar más rápido para pillar desprevenida a esa defensa tan férrea Y yo creo que evidentemente lo ha conseguido En esta segunda parte empezaba Brasil mucho más agresiva en el sentido de intensidad En el primer minuto ya ha tenido una ocasión Rafinha en un mano a mano Que sacaba al portero y achicaba agua a Serbia Intentaba por todos los medios salvar un poco la vorágine Porque Brasil ha sido un vendaval en la segunda parte Brasil ha apretado muchísimo en la segunda parte Ha sido una auténtica apisonadora Y bueno, pues le ha costado muchísimo a Serbia contener Han tenido que trabajar muchísimo para contener el resultado En el minuto 54 un centro al área y Neymar fuera Ya se estaba, bueno, ya se estaba oliendo el gol En el 59 Alexander disparaba desde fuera del área y le daba al palo Cada vez más cerca, cada vez Brasil estaba acariciando más ese gol Y ha llegado en el minuto 62 Una buena jugada de Neymar en la frontal El balón que le caía a Bini disparaba El portero la paraba pero quedaba muerta para Richarlison Que llegaba, disparaba y marcaba ese primer gol Ese 1-0 Evidentemente pues el equipo se ha vuelto loco a celebrarlo La afición también Y conseguían por fin romper esa barrera que había plantado Serbia ¿Qué pasa entonces? Es que evidentemente Serbia pues se ha tenido que echar arriba Se ha tenido que dar un paso al frente Y eso dejaba más huecos atrás Dejaba mucho más vulnerable la defensa Porque a Serbia el 1-0 pues no le sirve de nada Evidentemente caer goleada en una fase de grupos Pues te puede perjudicar muchísimo por ese gol a veras Pero pues un 1-0 pues no se podían conformar Por lo tanto han intentado salir más al ataque Y eso les ha penalizado Porque la defensa pues ha dejado de ser tan sólida Y Brasil ha aprovechado esas oportunidades Entraba Blaubic en este momento del partido Entraba Dinamita para ver si Bueno de alguna manera pues incluso podrían llegar a empatar el partido Ha habido una contra de Neymar con Vinicius Con el 1-0 que no ha sido gol Pero de puro milagro Se resbalaba al final Vinicius Y disparaba resbalándose, cayéndose Y no conseguía ni siquiera encontrar portería Pero con esas contras y con esas al final Con lo que os digo ¿no? Que Serbia se ha ido arriba Con esos espacios atrás Brasil iba a ser mortal Y Serbia pues bueno generaba peligro en alguna jugada Sobre todo en las jugadas a balón parado Sobre todo pues en corners Cosas así que eran peligrosos Son peligrosos ahí por arriba Pero la verdad que Brasil lo ha defendido muy bien también En las pocas ocasiones que ha tenido Serbia Pues Brasil también las ha sabido defender bien Y en el minuto 72 Vinicius por la banda Izquierda aceleraba Centraba para Richarlison O sea la colocaba Se daba la vuelta Y metía un gol de chilena Bueno No Lo he intentado describir Es indescriptible Os aconsejo que lo busquéis Si es que no lo habéis visto todavía Y disfrutéis de él porque es un auténtico golazo Sin ninguna duda de lo que llevamos de mundial Es el gol del mundial Yo no sé si va a ser posible superar este gol de Richarlison Era el 2-0 Y pues evidentemente El primer gol ya abría la lata Y este segundo Pues ha hecho que Brasil se vuelque aún más Que el campo se volcara un poquito más Hacia la portería de Serbia Y ha sido pues como decía Un auténtico vendaval Un auténtico rodillo Y han intentado pues Incluso ampliar mucho el marcador Y no ha sido posible Pues porque se han encontrado con el palo Por ejemplo A un disparo de Casemiro Que ha dado en el palo Y luego pues con la defensa El portero Que al final han conseguido Minimizar los daños Han conseguido Serbia minimizar los daños Porque desde luego el resultado para mí es corto Pese a lo que le ha costado a Brasil al principio Porque la primera parte le ha costado muchísimo Pero pese a la primera parte En esta segunda Bueno yo creo que el marcador se ha quedado corto Y podrían haber marcado bastantes más Porque a pesar de ese 2-0 Seguía Brasil buscando ampliar el marcador Ampliar la distancia Conseguir cuantos más goles mejor Precisamente por lo que comentamos Porque los goles van a ser muy importantes En esta fase de grupos Para cualquier equipo Y bueno pues al final se han quedado con este 2-0 No han conseguido ampliarlo mucho más Pero desde luego la sensación de Brasil Es que se ha lucido Sobre todo en la segunda parte Insisto La primera les ha costado mucho Pero en la segunda parte Vamos Han hecho un partidazo Y pues también el abrir la lata Les ha ayudado mucho Pero bueno Vamos a ver que pasa En los partidos que quedan Vamos a ver Serbia Porque Serbia tiene una selección espectacular Y vamos a ver que pasa En los dos partidos que quedan del grupo Se acabó la primera vuelta De los primeros partidos De esta fase de grupos Ya solo quedarán dos partidos Para cada equipo Y vamos a ver como se va decidiendo esto Porque estoy segura De que con este segundo partido Que empieza mañana para muchos Ya más de una va a quedar fuera Ya va a venir algún drama Y más de una ya se va a clasificar Así que vamos a ver que pasa Pero ahora quiero saber vuestra opinión ¿Qué os ha parecido el partido de Brasil? Tanto en la primera parte Como en la segunda Porque yo creo que hemos visto Dos partidos diferentes Y luego El juez de Charli No sé Dejádmela como siempre En los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!